Ya sea que estemos en Buenos Aires, Nairobi, Manila, Madrid, Boston o de la ciudad de Guau, de Sudán del Sur, donde tenemos nuestros últimos inscriptos, vamos a poder disfrutar y compartir dos días de reflexión sobre la contribución pedagógica específica del aprendizaje de servicio a la educación superior católica. Su Santidad, Papa Francisco, saluda cordialmente a los organizadores y participantes en el II Simposio Global que con el título Aprendizaje, Servicio, Educación Integral y Espiritualidad Transformadora promueve la red académica Uniservitate. The alignment of purpose between service learning and the SDG goals adopted by the United Nations is clearly expressed also in the very generous message that the Secretary-General of the United Nations, His Excellency António Guterres, has conveyed to this assembly. Las universidades en particular son llamadas a desempeñar un papel central en la busca de soluciones y en la promoción de la Agenda 2030. Creo que en estos dos días hemos visto muchas razones para la esperanza. Las acciones de nuestros estudiantes, sus proyectos creativos, llenos de vida, llenos de compromiso con los últimos. El testimonio de tantos educadores que acompañan a sus estudiantes en este compromiso. El compromiso de las autoridades universitarias en hacer posible este nuevo modelo de educación superior. Cuántas cosas han pasado entre medio, con tantos paneles, con las mesas redondas, panelistas, todos que han compartido sus conocimientos, sus aportes en este gran simposio, en esto que hemos querido llamar también Aprendizaje, Servicio, Educación Integral y Espiritualidad Transformadora. En estos dos días hemos relevado algunas dimensiones que en general están en nuestro currículum más olvidadas, como la parte espiritual, la parte ética, la parte afectiva y también la parte sociopolítica. Servicio es una de las mejores pedagogías que permite a los estudiantes desarrollar la espiritualidad. Dos días muy ricos de compartir investigaciones, proyectos, sueños, logros y celebraciones. Hacerlo en un entorno multicultural y verdaderamente poliedeico como este, que nos proporciona la red de un servicato, es signo de una iglesia viva, sinodal. Y bueno, y en este lío que estamos haciendo, yo creo que seguimos todos colaborando en la construcción de esta aldea global, este sueño, esto que puede parecer una utopía, pero que poco a poco lo vamos haciendo y que lo pudimos lograr en cada una de las mesas, donde cada uno compartió sus conocimientos, donde cada uno con su escucha atenta trató de aprender. Y yo estoy segura de que mientras escuchaba, pensaba en cómo esto lo podía llevar para que sus estudiantes realmente puedan ser aquellos profesionales del futuro que puedan tener una mirada genuina, fraterna y solidaria para poder cambiar el mundo. Gracias.